¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro ya vas a un nuevo vídeo del canal Bienvenidos a las primeras impresiones de The Legend of Sky Que es un juego que le tenía bastantes ganas, es un juego que creo que salió en Playstation 2 Corregidme si me equivoco Y que se remasterizó para Wii U y Playstation 4 Y lamentablemente yo no lo pude pillar para Wii U porque hubo pocas unidades Y bueno, ha vuelto a salir otra vez para Playstation 4 Pero también para Nintendo Switch como podéis estar viendo Y este juego en portátil tiene que ser una locura No sé, me recuerda mucho a Zelda, me recuerda mucho a la época de Playstation 2 Tenía muchas ganas, no he visto nada de este juego, no sé nada de este juego Pero me ha llamado muchísimo la estética, me he dejado guiar por mi antiguo yo, ¿no? Aquel que compraba juegos mirando las carátulas si le llamaban, ¿no? En este caso me llama mucho, así que bueno, vamos a probarlo Ha salido hoy, creo que no va a haber muchas unidades Creo que va a ser un juego muy raro en la Nintendo Switch, creo Así que vamos a darle caña y si os gusta ir a por él Porque bueno, en la shop lo vais a tener Pero, bueno, de hecho digital vale 20 euros Y si lo quieres en físico vale 10 euros O sea, hay una diferencia de precio por si no te lo quieres comprar en digital Porque no te lo quieres comprar en físico, te lo compras en digital y es más barato Así que vamos a darle caña, Lane of Kai Vamos a ver qué tal Como ya te digo es un juego que tengo muchas ganas Así que bueno, intenté conseguir una clave para sortearla en el canal Pero no he podido La verdad es que me hubiera gustado sortearlo Pero tranquilos que pronto se va a vecinar un sorteo gordo Esta estética oriental y tal me gusta bastante Así que bueno, vamos a darle caña Si se ven algunos pequeños tironcillos Es que a veces la capturadora me da bastantes problemas Lo siento, estamos trabajando en arreglarlo Nueva partida Fácil, normal, difícil Pues a día vamos a ponerlo en normal Y es un juego que ya os digo me llama bastante Y bueno, si queréis serie directamente Porque estoy aún configurando Diddy con Racing Para poder subirlo a máxima calidad en la Nintendo 64 Después de esplendor nuestra isla de Jenshin era un lugar rebosante de paz y felicidad Los cuatro clanes vivían en armonía Los laboriosos conejos Las alegres ranas Los disciplinados gatos Y los eruditos panda Cada cual con sus propias aldeas Cada cual alimentado por las aguas de la vida Que emanaba de las fuentes de sus poblados Y que enriquecía y transformaba la piedra musical de cada fuente Se dice que las mágicas aguas de estas fuentes No solo alimentaban el cuerpo Sino también el espíritu Y todos creían en el camino Una creencia propia de la bondad esencial de la vida Pandas y gatos, conejos y ranas Todos marchaban por el camino Pero con el paso de los años fueron fallando Se apartaron del camino Cayeron en la complacencia y bajaron la guardia Al mismo tiempo los manantiales de los que emanaban las fuentes Menguaron y quedaron reducidos a polvo El mal creció Y los gorilas invadieron nuestra tierra Ok Ahora se les han unido las ratas alquimistas Y la amarga monotonía de Dean Su sendero de oscuridad se extiende por todos los rincones Solo si volvemos al camino Renacerá la esperanza de recuperar nuestra grandeza perdida Bueno al momento me ha gustado mucho la presentación con doblaje Mis padres dicen que quedan pocos entre la gente libre que seguirían ahora el camino Te lo ruego Kai ven conmigo Debemos reunir a todos y guiarles de nuevo hacia el camino Me mola mucho la estética No son más que tonterías Los gorilas nos dominan porque son fuertes y buenos luchadores Toda esa historia del pasado El maestro dice que el camino es solo un viejo mito El maestro dice El maestro si que es un viejo mito y bebe demasiado licor de ortigas Mentira Hace 40 años era el mejor maestro con las armas de todo Yen Ching Era Ya he oído suficiente Me voy a cazar a mi aldea si es que queda algo en pie Quizás pueda encontrar a alguien con suficientes agallas Para comentarse al líder Sun y a sus matones Aquí todos piensan en el pasado y en estúpidos sueños Estoy preparado para la siguiente lección Que guay Está súper chulo eh Nunca interrumpas Una meditación Ah Estaba soplando el abuelo Le llevaré a la cama maestro Si si maestro Mañana el sol se alzará El sol se alzará Sobre un guerrero Si Mañana Mañana Cuando se te pase la borrachera abuelo Mañana ya si eso entonces Joder Gráficamente se ven muy bien eh Básicamente han hecho un lavado a las texturas El juego sigue siendo el mismo Con texturas en alta definición Y no se tiene muy buena pinta Tampoco es un portentográfico No lo sabéis Pero a mi me recuerda a esa época de play dos Básicamente me enamoran No lo sabéis No lo sabéis El maestro está empinando el codo Y casi ni se tiene en pie Su link no para de cotorrear sobre el camino Y mientras tanto aquí estamos nosotros Asediados por ratas y gorilas El camino Eso son solo disparates Si quieres saber mi opinión El problema está en nuestra propia sociedad En mis tiempos Bueno, las mejores lecciones son las que da la propia vida Oh Eh, empiezo a sonar como tu maestro Sal por ahí y echa un vistazo tú mismo Pero... ¿Qué pasa si...? Sí, tío ¡Hasta luego! ¿Habéis visto ese parqué que está súper pulido? Que se refleja en los personajes Si tienes alguna pregunta, ven a verme Un pirazo de parqué, ¿vale? Te ayudaré siempre que pueda Cualquier duda que tengas, ven a consultarme Vale, creo que hay algún tironcillo Sí, entonces vamos a intentar Creo que hay algún tironcillo Voy a intentar solucionarle un momento, ¿vale, chicos? Magia 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 de... De los gameplays del Kukos Lo quito un momento, ¿vale? Así ¿Vale? Un momento Un momento Y ahora lo pongo Y... Parece que no se ha solucionado los tironcillos Vale... Os pido disculpas por los tironcillos Hay a veces que no se solucionan Estamos trabajando en hacerlo Creo que el lucro lo solucionó Así que bueno Eh... Como os seguía diciendo Si queréis serie de este espectacular juego Decidme en la caja de comentarios Ya que me voy a ir de vacaciones Quiero dejar vídeos programados Así que si queréis serie de este juego Pues, oye, no estaría tan mal, ¿no? Que dejar ahí una serie de gameplays pipapul Bueno, eh... Es decir, los que tenían ganas de jugar The Legend of Kai Que me parece un... Un juego muy bonito, ¿no? De esa estética de play 2 Que hay... Que me recuerdan esos gráficos de playstation 2 Que... Que me gusta tanto Que dice que no puedo abrir Otro cosa porque... Así que bueno Nos sueltan aquí Y... Una historia completamente apetecible, ¿no? En plan... Los gorilas nos dominan Tenemos que rebelarnos Hay mucha gente que tiene miedo Pero hay otros que no Kai, ven inmediatamente Voy para allá Eh, Oubai ¿Qué te ocurre? Tiene muy buena pinta el juego, eh Tiene un envío de gran importancia Vamos, Oubai Seguro que no es para tanto Se han corregido los tiros de la parte Kai, seriedad Tienes que llevar este envío Al campamento de las ratas por mí He marcado el lugar en el mapa Con una X per... Las ratas es normal que se revelen Son ratas Lo haré por el patriota de Oubai No habéis oído siempre la expresión de esa Que es una puta rata O sea, las ratas se... Nuevo objetivo Pues tenemos que llevar el mensaje De gran importancia Al campamento de las ratas Llevar este mensaje Uy, nuestro gran alcalde Pa, 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 pa Confirmar Cerrar Cerrar Así que vamos al campamento de las ratas Que... Con el mapa estilo GTA Que no es a vosotros Pero a mí me recuerda Me recuerda mucho Y ese mapa de abajo Al estilo GTA El farol fue ideado y construido por tus antepasados Es un punto para guardar la partida Que guay Pues... Ya hemos encontrado... Eh... Donde guardamos la partida La guardamos en los faroles y tal Así que... Que guay Este juego me está gustando mucho Tanto en estética Como en historia La banda sonora está bastante bien Y los controles No sé No he visto tampoco Lee los carteles Camber Contienen información muy útil Hostia... Los... Los gorilas como están doblados, no? Como mola En plan malos Mola, 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 mola La verdad es que... Ya digo Tiene estética Muy chula Y se... Muy colorido Eh... Muy bueno, muy bueno Me está gustando mucho Merece la pena Haber gastado los 30 euros en los juegos Y sinceramente Supongo que que echarle... Maldito parásito Y disfrutarlo De verdad crees que quiero pasar a ese vertedero? Eh, menino Cierra hocico Cierra hocico Eh... Como quieras Toma Mensaje para ti Arme ya Ah... Tu gato líder Estar de acuerdo en todo Toma para respuesta llevar ¿Crees que soy tu mensajero personal, ratita? Si... Parece a ti mucho No me lo creo Ahora resulta que estos bichejos son sarcásticos Coger correo ¿No? Dame ese maldito mensaje Mola porque... Tiene mucha personalidad nuestro protagonista, ¿no? Eh... Es muy contestón Y enseguida se revela No sé Mola mucho Otra cosa que me ha impactado, ¿no? Que es un gato Son gatos Y... Y las ratas les están dominando Vamos a ver Los gatos Por naturaleza dominan a las ratas No sé Está todo muy planteado Muy planteado Me gusta, me gusta, me gusta Ya digo que es un juego Al que le voy a dar Bastante pique Por supuesto, chavales Si queréis seguir en el canal Compartimos emociones con vosotros Así que... Ponte una encuesta en comunidad A las ratas apestosas Bien hecho, hijo Kai, eres todo un héroe Si, madre mía Eso no se ha llegado con esa Mmm... Ese jefe de las ratas... Stark El ataque es muy listo Cree que soy un líder Bastante competente Fantástico Podéis fundar una sociedad De mutua admiración Por cierto El maestro te busca Tienes que ir a la escuela A entrenar Genial Por fin algo de acción Oh... Se alegra ir a la escuela Yo nunca me alegraba De ir a la escuela Chavales No se vosotros Eh... Tengo que ir a la escuela A entrenar El maestro me busca Pues tiene que ser Esta portabilidad El diseño de niveles me gusta Me gusta el diseño de niveles En serio Con este estilo oriental Los gatetes Las ratas Los gorilas Y todos los malos Ya lo digo Me gusta mucho Este es mi tío Vamos a hablar con él ¿Qué tal tío? Muy bien ¿Y tú? Tu maestro quiere que vayas a su casa Para continuar con el entrenamiento ¿Crees que podrás llegar a tiempo Por una vez en tu vida? Es posible que llegue a tiempo Para ver a mi maestro No se que es muy rollo Zelda Me gusta por eso también Si os dais cuenta Es muy rollo Zelda Te despertas Tienes que hacer las misiones El mapa La estética No se No se Nunca he investigado nada Ni he buscado nada Sobre... Mejor será que no entre Antes tengo que atender Asuntos más importantes Sobre Delain of Kai Pero... Realmente me gusta mucho Vale, si no es esa puerta Pues tiene que ser esta Por descarte ¿No? Parece un dojo Tener la casa del tío Sien Joder Me hace de casa que tiene mi tío ¿Sabes? Vale, no Aquí hemos estado antes Bueno, vamos a buscar a... A nuestro maestro Y si lo encontramos Pues cerramos ¿Vale? Pero primero lo tengo que encontrar Eso es un raro Mejor será que no entre Antes tengo que atender Asuntos más importantes Vale, por ejemplo Antes sí que me han marcado Antes me han marcado El mapa De... Donde tenía que ir Ahora no me lo marca Así que no lo sé A ver si es esta la que sale Mejor será que no entre Antes tengo que atender Asuntos más importantes Que ya me lo has dicho 50 veces tío Es que nosotros Se han llevado Mira que está ahí Hola, Kyle ¿Ves esas cuerdas? Alcánzalas y balanceate con ellas Salta cuando creas que es el momento adecuado También puedes saltar de una a otra cuerda Sin embargo, eso requiere más práctica Vale, vamos a seguir Vale Esto me recuerda mucho a Wind Waker, eh Es el país El hecho de poder subir las cuerdas De soltarte y tal Pues está guay Está muy guay Tiene muy buena pinta este juego Tiene pinta de que... Hola, One Man Kai La escuela de lucha y este lugar Son las únicas zonas tranquilas que queden Al menos no están infestadas de ratas y gorilas Ojalá que dure mucho Nuestro alcalde dice que quieren defendernos Pero... ¿De qué? Y ahora dicen que entreguemos las armas ¿Creéis de verdad esos payasos? Me da mala espina Alguien debe hacer algo Kai Tú debes hacer algo Bueno, chicos Yo creo que para primeras impresiones Está bastante bien Mirad que bien se ve Que chula la Nintendo Switch Por 30 euros O 20 libritos en online Es un juego Al que le podemos dar caña En el cual podemos Disfrutar un montón Y aquí dice Es una versión completamente renaustralizada Al juego original Las texturas en alta resolución Los nuevos modelos de personajes más detallados Las técnicas de renderizar a modernas Y el nítido sonido Envolmente actualizan Este gran clásico de Lane of Kai A nivel serie Está repleto de entrañables Alusiones a viejas películas De artes marciales Y citas de la cultura popular Es un juego increíblemente divertido Y una aventura de acción desafiante Tanto para jóvenes Como para adultos Recomendadísimo Después de ver este video de Alien of Kai Chicos Deciros que Por supuesto Decidme en la caja de comentarios Si queréis Mientras que estoy de vacaciones Que va a haber más vídeos Pero Hasta que arranque el Dicor Racing Porque me estoy volviendo loco Para capturar la 64 A una manera decente Eh Queréis esta serie Me gustaría Jeje Y nada más Cucos Nos vemos en el siguiente video Directo O lo que haga falta Adiós